Vimos reacciones sobre un conjunto y después vimos varias piedades con respecto a reacciones y esas piedades eran la propiedad reaccionada, la antiflexiva, la simétrica, la antisimétrica, la transitiva. ¿Alguna con respecto a ese tema? Bien. Bien, nosotros habíamos pensado viendo las acciones sobre un conjunto. Esto más que nada tiene que ver con el producto cartesiano o el producto entre dos conjuntos. No le vamos a llamar cartesiano porque no lo vamos a representar en cartesiano. Entonces, dijimos que si teníamos conjuntos, ahí ve, y el producto entre conjuntos, no eran pares ordenados. ¿Dónde íbamos a encontrar el dominio de la relación y la imagen de la relación? Yo les dije que el dominio de la relación es la primera componente del paro ordenado y la imagen de la relación viene a la segunda componente. Si yo tengo dos conjuntos, el producto entre los dos conjuntos, me va a formar un conjunto de pares ordenados de ese producto. Habíamos visto un ejemplo. Yo les voy a traer el ejemplo que vimos en la clase pasada. Entonces, tenemos nuestro conjunto A compuesto por el elemento 1 y 2, nuestro conjunto B compuesto por los elementos A y B. Realizamos el producto en ambos conjuntos y formamos los pares ordenados. Comenzamos primero con el 1, formamos el 1A, después el 1B, terminamos con el 1, comenzamos con el elemento 2, y vamos a formar nuestro 2A y 2B. Una vez conformados nuestros pares ordenados, lo que hacemos es buscar las relaciones posibles entre ellos. Y yo les dije que aplicando el binomio de Newton, nuestra base siempre es 2, 2 a la N, esa N, en el lugar de la N, vas a poner la cantidad de pares ordenados que formamos en nuestro producto entre los dos conjuntos. Como tenemos cuatro pares ordenados, entonces 2A4 nos va a dar 16 relaciones posibles entre los pares ordenados. Nuestras dos primeras relaciones son las relaciones triviales que vimos en la teoría, que es R1 igual al conjunto vacío, R2 igual al conjunto vacío, R2 igual al conjunto vacío, R3 van a ser los subconjuntos de un par ordenado, R4 igual al conjunto vacío. R4 igual al conjunto vacío, R4 igual al conjunto vacío, R5 igual al conjunto vacío, R6 igual a la N, R6 igual a la N, R6 igual a la N, ya a partir de la relación 7, vamos a formar los subconjuntos de dos pares ordenados, o sea, las combinaciones posibles. Y va a ser el 1A, el 1B, 1A, 1B, R8 va a ser 1A, 2A, o sea, primero todas las relaciones posibles que voy a obtener, 1A, 1A, 1B, R8, 1A, 2A, y R9 va a ser 1A, 2B, efectivamente, 1A, 2B. Una vez que yo fiso con el par ordenado 1A, paso al siguiente, y ahí vamos a buscar todas las relaciones posibles que voy a obtener con 1B. Entonces, nuestro R10 va a ser 1B, 2A, 1B, 2B, nuestra relación 11, efectivamente, están acá. Una vez que finalizo con 1B, paso al siguiente par ordenado, y R12 va a ser 2A, 2B. Como no puedo volver hacia delante en las relaciones, ahora van a venir los subconjuntos de 3 pares ordenados. Entonces, R13 va a ser 1A, 1B, 2A. Nuestros primeros 3 pares ordenados, 1A, 1B, 2A. Entonces, voy a obtener, en R14, 1A, 1B, 2B. No puedo hacer más combinaciones entre estos dos, entonces veo qué otra combinación voy a obtener. Y voy a obtener 1A, 2A, 2B. En R15, 1A, 2A, 2B. R16 va a ser el siguiente, porque con 1A ya no puedo tener otras combinaciones posibles. Entonces, va a ser 1B, 2A, 2B. Y ahí vamos a obtener nuestras 16 relaciones con respecto al producto entre dos conjuntos. Entonces, recuerden, siempre para verificar cuántas relaciones... ¿Cómo? Que le quería hacer una pregunta que me había quedado de la duda. Para definir una relación, no necesariamente tiene que ser la combinación de ambos conjuntos, ¿cierto? No, la relación se va a definir cuando yo realizo el producto, ¿sí? Bien. Ahí vamos a definir la relación. Esto sería una relación, este producto es una relación. Ahí lo defino la relación, ¿sí? Y a partir de esa relación, buscamos todas las combinaciones posibles... Buscamos todas las combinaciones posibles que hay dentro de esa relación, ¿sí? Perfecto, gracias, profesor. Bien. Bien, una vez que nosotros obtenemos nuestra relación, vamos a usar el dominio de la relación y la imagen de la relación. Dominio de la relación, dijimos que son nuestras primeras componentes. O sea, esta es nuestra primera componente, ¿sí? A es nuestra segunda componente. Entonces, el dominio de la relación y este producto va a ser el 1 y el 2. Y la imagen de la relación va a ser A y A. Y lo podemos representar por diagramas de B. Quedaría representado de esta manera. Como les estoy mostrando ahí. Bien, salvo caso que diga... Salvo caso que la relación yo ya les dé determinada a la relación, no necesariamente... No necesariamente no. Salvo caso que yo ya les determine la relación, no hace falta que ustedes realicen el producto entre dos conjuntos, como en el segundo ejemplo que les... ¿Sí? Que les había dado los elementos A y los elementos de B, pero ya relaciones armadas, ¿sí? Que solamente yo les había conformado tres pares ordenados. Claro, que en ese caso, por ejemplo, no estaban todos los elementos de los conjuntos A y B, por ejemplo. Exactamente, no estaban todos los elementos relacionados entre ellos, ¿sí? Entonces acá ya les dé determinada a la relación, que puede ocurrir eso, que ya desde sí los elementos de A y B, pero la relación armada. Entonces trabajan ya directamente sobre la relación. Y fíjense cómo queda la representación en diagramas del ejemplo que les estoy mostrando. Como no todos los elementos se relacionaban de ambos conjuntos, la representación queda de esta manera, ¿sí? Determinada, sí. Y el dominio de la relación solamente iba a ser 1 y 2, y la imagen solamente A y B. Ya que no teníamos en la relación que 3 se haya conformado con el elemento C. O sea, ningún elemento de A formó para ordenado con el elemento C. Bien, esto sería la parte, digamos, básica de relaciones. Los que nos interesan a nosotros, que no quiero decir que esto no es incluido, son los temas siguientes, ¿sí? De todas maneras, vamos a continuar repasando la clase anterior, porque creo que yo he dicho, por ejemplo, cuando el conjunto se relacionaba consigo mismo, cuando tenía A al cuadrado, que era igual a A por A. Entonces, acá solamente teníamos al conjunto A, compuesto por los elementos A y B, y se solicita el cuadrado, que es lo mismo que decir A por A. Recuerde que un conjunto está en relación consigo mismo. Entonces, formamos los pares ordenados, vamos a obtener el par AA, el par B, el par EA y el par BB. Obtuvimos cuatro pares ordenados, yo les mostré la representación gráfica y quedó para ustedes que realicen las relaciones posibles entre sí, que he recibido solamente el de un alumno. Bien, los que no han podido realizar las 16 relaciones, porque tienen cuatro pares ordenados, dos a la otro 16, lo pueden realizar durante estos días y me lo van enviando, por favor. Bien, el siguiente tema fue las propiedades de las relaciones. Entonces, ¿cuáles eran las propiedades? Teníamos las propiedades que se da sobre A, cualquiera sea A, teníamos la propia reflexiva que decía para todo a que pertenece A, entonces el par AA va a pertenecer a la relación. La antirreflexiva decía que para todo a que pertenece a A, entonces el par AA no pertenece a la relación, porque me está diciendo antirreflexiva. La propiedad cívica decía que si el par AB pertenece a R, entonces BA va a pertenecer a R. Este par AB es este mismo, pero dado que está así, lo que estaba como segunda componente pasa a ser primera componente, lo que estaba como primera componente pasa a ser segunda componente. Es invertir el par ordenador en la simétrica. Y la antisimétrica decía que si el par B pertenece a R y BA pertenece a R, entonces A es la B. y la propiedad transitiva dice que si el par AC pertenece a R y BC pertenece a R, entonces el par AC va a pertenecer a la relación. Y ahí yo vi que cómo llegábamos a esa conclusión de AC pertenece a R y llegamos simplemente aplicando el logismo hibético y yo se lo mostré en este ejemplo. Sabe pertenece a R y BC pertenece a R aplicando el símbolo hipotético sacando que se repite por lo tanto vamos a tener AC Eso era más que nada para que ustedes vieran cómo vamos a la conclusión en la transitiva que AC va a pertenecer a la relación. Bien continuando llegamos a relación de equivalencia Dijimos que para que una relación sea de equivalencia tienen que verificar las siguientes propiedades Entonces ¿Cuáles eran esas propiedades que se tienen que verificar para que la relación sea de equivalencia? Esas propiedades la propiedad reflectiva simétrica y transiva y ahí yo les voy a escribir ¿Sí? Reflectiva para todo pertenece a A entonces el par A va a pertenecer a R La simétrica si AB pertenece a R entonces A pertenece a relación y transitiva si AB pertenece a R y B pertenece a R entonces AC va a pertenecer a R Yo les recomiendo que cada vez que se pida verificar si una relación es de equivalencia que la escriban de esta siguiente manera como yo les estoy mostrando acá para que a ustedes se les quede la definición ¿Sí? porque este tema que siempre se pide en iniciales y exámenes finales dar la decisión de relación de equivalencia la tienen que dar de esta siguiente manera ¿Sí? Tratando obviamente primero que nada diciendo que para que R se equivalen se tienen que verificar las tres propiedades que se escriben de esta manera bien después vimos un ejemplo teníamos nuestro conjunto ¿Sí? y la relación conformada ya les dije nuestro conjunto compuesto por los elementos 1, 2 y 3 y la relación igual el par 1 1, 2 2, 1 2 y 3 3 y al fin dice R es relación de equivalencia o sea que dice R es relación de equivalencia tenemos que por todos los medios hacer que se verifiquen las tres propiedades o sea que vamos a trabajar con ordenados que nos permitan verificar cada una de las propiedades y comenzamos con la primera que es la propiedad reflexiva que decía para todo A que pertenece a entonces el par A pertenece a R es la única propiedad que trabaja con el conjunto el resto de las propiedades ya directamente trabaja con la relación entonces la reflexiva es la única propiedad que trabaja con el conjunto vamos tomando cada uno de los elementos como nos indica la definición y vamos a decir 1 pertenece al conjunto A sí entonces el par 1-1 pertenecerá a la relación miramos la relación 1-1 está pasamos al siguiente elemento 2 pertenece al conjunto A sí entonces el par 2-2 va a pertenecer a la relación verificamos la relación y está el par 2-2 3 pertenece al conjunto A sí entonces el par 3-3 va a pertenecer a la relación y efectivamente 3-3 está en la relación por lo tanto R es reflexivo ¿qué va a ocurrir si por ejemplo vamos a suger que este elemento este conjunto hubiese tenido los elementos 1-2 3-4 voy a tomar el 4 voy a decir 4 pertenece a A sí cierto entonces el par 4-4 va a pertenecer a R si yo busco en la relación y el par 4-4 no está pongo que ese par no pertenece a R por lo tanto va a ser reflexivo deja de ser reflexiva no se va a cumplir la primera propiedad con que una de las propiedades no se simplifiquen ya no va a ser una relación de equivalencia pero como en este caso dice que R es relación de equivalencia tenemos que tratar de que todas las propiedades se cumplen entonces retomando este ejemplo decimos por tanto es reflexiva y continuando con las propiedades tenemos que verificar la propiedad simétrica y en la síntrica decía que si AB pertenece a R y BA pertenece a R entonces BA va a pertenecer a R tomamos el par 1-1 de la relación y decimos 1-1 pertenece a R entonces 1-1 va a pertenecer a la relación en la simétrica los reflexivos que serían anteriores para ordenados el 1-1 el 2-2 el 3-3 se verifica en la simétrica ¿sí? eso tomé el primer par ordenado y puse después para todos los reflexivos eso debemos hacer tomar el par ordenado 1-1 perdón no entendí que significa válido para válido no entendía que significa válido para todos los reflexivos válido para todos los reflexivos porque la reflexiva si nosotros miramos bien acá vamos de vuelta acá estos serían los reflexivos ¿sí? estos son nuestros reflexivos y es válido para nuestros reflexivos ¿por qué? porque se va a verificar en los reflexivos se va a verificar la simétrica la simetría que acá en este caso es AB 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 ¿sí? y si yo esto lo doy vuelta va a seguir si yo cambio posición voy a seguir teniendo el par 3 por eso tomo y mer para ordenar y después válido para todos reflexivos ¿para qué pongo eso? para que no tomen el 2-2 no tomen el 3-3 y no tomen el 4-4 si lo ¿se entiende? si, si es como para resumir para no hacer el 2-3 exactamente es para acotar ¿sí? entonces ¿qué hago? una vez que hago tomo el primer reflexivo voy al siguiente 1-2 1-2 pertenece a R entonces 2-1 va a aparecer en la relación vamos a anotar R acá para no estar dando vuelta la hoja teníamos el par 1-1 el par 1-2 el par les digo 2-1 2-3 3 2-1 2-2 3-3 entonces fíjense vamos el par 1-1 1-1 pertenece a R entre 2-1 va a pertenecer a la relación buscamos el par perdón 1-2 buscamos el par 1-2 si está y verificamos está 2-1 efectivamente 2-1 la relación entonces como yo puedo tomar otros pares ordenados porque el 2-2 el 3-3 está dentro de los reflexivos vamos a decir por lo tanto R es simétrico y ya verificamos la segunda propiedad es como que lo damos vuelta nomás ¿verdad? exactamente sí damos vuelta bien es como para ir poniéndome una referencia ¿cómo abrir? que es para poner una referencia así como si ustedes lo ponen en un examen tengo una referencia de que la simétrica es dar vuelta directamente exactamente sí sí es intercambiar de lugar los pares ordenados bien ahora vamos a la transitiva entonces es nuestra tercera piedad y la transitiva de transitiva de si a pertenece a r y se pertenece a r entonces así va a tener relación y ahora vamos a los pares ordenados ya tiene que tener en la ubicación vamos a dar nuestro primer para ordenado el 1 1 1 1 pertenece a r sí y ahora busco y otro para ordenado comienza con 1 que fíjense esto es a b sí o sea b y acá tiene tiene que comenzar con 1 entonces voy a tomar el par 1 2 como dice Iván ahí o sea que los dos conjuntos los dos los dos conjuntos que se toman sí o sí tienen que tener sí o sí un elemento en común sí o sí tiene que tener un elemento en común sí sí o sí como en este caso o igual como en este caso en este caso b es 1 o sea b también tiene que ser sí entonces cuál es el elemento que voy a eliminar por decirlo así va a ser los estos ambos o sea b por lo tanto 1 2 me va a va a pertenecer a r o sea si yo saco este y este nos queda 1 2 1 2 pertenece a r verifico si está 1 2 y efectivamente 2 está en la relación profe voy con el siguiente si hubiera sido profe eso si hubiera sido 1 2 tendría que empezar con un 2 ¿verdad? 2 1 podría ser o 2 exactamente tengo que 2 1 puede ser 2 1 puede ser 2 también sí pero profe 1 va a ser A no tendría que ser otro número puede estar repetido tanto en A como en B el mismo número me parece el 1 el 1 está repetido en A como A y como 100 lo que yo tengo que tener en cuenta es B más que nada ¿sí? tengo que tener en cuenta B entonces no importa si el otro número se repite no importa si A se repite ¿sí? porque tengo que tener en cuenta que B sean igual ¿sí? como en este caso 1 2 2 1 ¿estamos? bien sí entonces acá los 2 tenemos que dar el par 1 1 entonces 1 1 va a pertenecer a R y 1 1 lo tenemos en relación entonces ¿qué puedo tomar? volver a tomar 1 2 y el par 2 2 ¿vieron? 2 2 entonces 1 2 va a pertenecer a R no interesa que mi resultado se repite porque fíjense en este caso acá como resultado 1 2 otra vez ¿sí? como en el primer resultado puedo usar tantas veces que quiera los pares jornados teniendo en cuenta que se tiene que repetir B o sea si termino con B tiene que empezar con 2 hay que hacerlo con todos los pares profe con la mayoría con la mayoría de los pares ordenados ¿sí? o tomar 2 bien tomar 2 1 o sea profe que por ejemplo si yo tuviera en la relación 1 3 no sería transitiva eso veámoslo al final exacto si bien saco los dos y nos va a quedar 2 1 ahora vamos a esa parte 2 1 que tiene ese AR ¿sí? bien ¿qué ocurre acá? si hubiese tenido 1 3 acá ningún problema tengo el par 3 pero vamos a saber que si nosotros hubiésemos tenido si hubiésemos tenido 1 3 la simétrica no se hubiese cumplido si no tengo es 1 ahí ya no se cumplía la simétrica pero en este caso en la transitiva no puedo tomar a 3 3 primero ¿por qué? porque no tengo ningún elemento que termine con 1 3 es un par ordenado entonces dejamos de la 3 dejamos de la 3 3 porque ni siquiera lo puedo relacionar teniendo en cuenta lo que me dice la decisión AB y B recuerden que este B es el mismo elemento ¿sí? entonces una vez que medicamos con la mayoría de los pares que ya hicimos con casi todo decimos que por lo tanto R es transitario por lo tanto R es relación de equivalencia una vez picada que se cumplan las tres propiedades finalizamos por lo tanto R es relación de equivalencia ¿se entiendo cómo se trabaja con las propiedades? sí profe se entendió bien aunque no me quedó muy claro lo de o sea me quedó claro lo de por qué no está el 3 3 pero no es necesario que esté entonces no tiene que estar sí o sí no no sí 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 porque fíjate que nuestro elemento está nuestro conjunto es compuesto por 1 2 3 ¿sí? entonces el par 3 el par 3 en este caso va a estar y está porque tiene que verificar la reflexiva ¿sí? recordemos la reflexiva es la que trabaja con el conjunto y toma cada uno de los elementos del conjunto pero las otras dos no se encuentran o sea en la simétrica sí pero en la última no entonces no es necesario que estén todas no y eso dependiendo de la acción que nosotros armar ¿sí? puede estar la relación terminada o ustedes armar relación ¿sí? que eso ya lo van a ver en los ejercicios y acá en la simétrica no podemos trabajar otro convenado porque el 1 2 el resto son reflexivos ¿sí? como el 2 y el 3 sí eso sí lo comprendí también comprendo el por qué no está el 3 3 pero solamente quería saber si no era necesario que estuvieran en los 3 ¿ah? en la transitiva en la transitiva acá en la simétrica ahí está ¿por qué? porque acá yo hice un resumen tomé nada más que el primer ordenado ¿sí? después puse válido para todo reflexivo porque si yo hubiera que verificar uno por uno en los ordenados fíjense como que era simétrica así ya se salvan las dudas para que sí, sí y ahí eso lo comprendo en la transitiva no aparece ¿por qué? ah, bien entonces en la transitiva ¿por qué no aparece? el 3 porque no tengo ningún número que tenga un 3 en B eso también lo comprendí exacto ah, bien listo yo quería saber solamente si no era necesario que estuvieran los 3 para que formara parte nada más quería saber eso en la reflexiva bien en la reflexiva sí o sí va a tener que ¿sí? si yo tomo un elemento yo tomo un elemento de conjunto ¿sí? y tengo ese par ordenado en la relación entonces ya no se va a cumplir la propiedad ¿está? genial profe gracias no por favor bien entonces ahora vamos a ver cuando cuando tenemos que nosotros ardar la relación o los dejo para que ustedes lo suelvan listo no profe no nos dejes solos digo Iván que ahora si quieren hacemos un ejemplo de cuando ustedes tengan que armar armar la relación o ustedes lo piensan y lo arman solo ejemplo ahí hecho bien sí vamos a ver bien vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro conjunto A compuesto por los elementos 1 2 3 4 bien y la acción dice R de finida no hay problema abril abril es retenida sobre A por 2 puntos y va decir que AB va a pertenecer a la reacción si y son sin x es igual a y o x más y es igual a 3 entonces tenemos nuestro conjunto A puesto por los elementos 1 2 3 4 y dice que R está definida sobre A por AB va a atender a la relación si solo si x es igual a y o x más y es igual a 3 entonces ¿cómo seguimos ahora? fíjense presten mucha atención dice x es igual a y esta indica a mí que el elemento que yo tome y le dé a x en este caso tomo 1 y también tiene que ser 1 entonces yo les voy a escribir acá debajo para que sea lo más claro posible y después armamos pares ordenados fíjense si x es 1 entonces y también es 1 si 2 es y es 2 y también es 2 si x es 3 y tiene 3 si x es 4 y bien es 4 y acá ya tengo pares ordenados armados tengo el 1 1 el 2 2 el 3 3 y el 4 4 después dice o y más y igual a 3 entonces entonces tengo que tomar elementos que sumados entre sí me dé como resultado 3 entonces voy a decir 1 2 igual 3 con 1 no puedo tomar otro par ordenado ¿sí? porque no puedo decir 1 más 3 ya es 4 se pasa entonces ¿qué otro par ordenado puedo tomar? paso a 2 2 más 1 2 más 1 2 más 1 es igual a 3 y no puedo más ¿sí? entonces ahí formamos nuestra relación R va a ser igual a el par 1 y vamos a ver ¿sí? el par 1 2 el par 2 2 el par 2 1 y ahí vamos con los siguientes en el caso 3 3 y 4 4 y ya vamos nuestra relación ¿sí? tenemos el 1 1 el 1 2 el 2 2 el 2 1 3 3 4 4 recuerde que si dice x es igual a y el valor que también para que somos los reflexivos ¿sí? Profe una pregunta ¿es importante el orden? Sí 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 decime texto ¿yo? sí no sé quién me iba a hacer una pregunta ah yo tal vez se cortó digo que si es importante el orden sí 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 para que lo tengamos más ordenado para que podamos para que podamos a la hora de verificar propiedades tengamos más vista si antes estoy te estoy leyendo sí sí uno dos pero siempre teniendo que es el reflexivo ojo con eso a partir de dos que formos uno ¿sí? me vería en ese sido el reflexivo uno uno y otra combinación con uno con dos después dos 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 ¿sí? siempre a partir del reflexivo bien entonces ahora sí vamos a la primera prueba y una particularidad es relación de equivalencia bien entonces vamos a la primera prueba que era la reflexiva esto va a parecer tedioso pero es importante que volvamos a copiar la definición de la reflexiva y decimos a todo A que pertenece al conjunto A entonces A va a pertenecer a R recuerden que es la única propiedad que trabaja con el conjunto entonces tomamos el primer elemento y decimos uno pertenece a sí entonces uno uno va a pertenecer a R vamos a siguiente dos pertenece a sí entonces dos pertenece a R tres pertenece a sí entonces tres tres va a pertenecer a R cuatro pertenece a sí entonces cuatro cuatro va a pertenecer a la acción por lo punto R es reflejo bien tenemos reflexiva vamos a la métrica y nuestra simétrica dice si AB pertenece a R entonces BA pertenece a R tomamos el primer parolado uno 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 pertenece a R entonces uno uno pertenece a la relación si usted quiere tomar todos los reflexivos lo toma si no directo se pone válido para todos los reflexivos reflexivos vamos para otro lado uno dos uno dos pertenece R entonces dos pertenece a la efectivamente dos están arriba y ya no puedo tomar otro porque reflexivo es reflexivo y cuatro también es reflexivo y ya lo vimos que es válido para todo lo reflexivo por lo tan R es simétrico o cítrica ya tenemos propiedades vamos a la transitiva nuestra transitiva de c si a b pertenece a r b c pertenece r entonces a c va a pertenecer a la acción y ahora dijimos que era igual vamos a anotar acá arriba uno uno dos 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 uno después teníamos tres tres y cuatro cuatro esa era nuestra acción arriba lo noté que tengamos en cuenta bien vamos el primer paro uno uno y vamos a decir uno uno pertenece a r y uno dos podemos tomar acá porque termina con uno comienza con uno dos pertenece a r siempre lo que lo es el medio entre estos dos por decirlo así elimino este y este los uno y uno dos uno dos pertenece a r y uno dos está en r puedo tomar el par uno dos que pertenece a r y el par dos dos que pertenece a r entonces como elimino los dos uno dos va a pertenecer a la relación puedo tomar también los dos pertenece a r y dos uno pertenece a r entonces dos uno va a pertenecer a relación por lo tanto r es transitivo por lo tanto r es relación de equivalente bien este es el caso cuando nosotros formamos nuestros pares ordenados siempre en la propiedad porque es una propiedad a que yo les di primero para formar los pares ordenados nos vamos a encontrar ya les muestro nos vamos a encontrar con S X igual a Y ¿sí? Ahí rola de CIMERA y aroo en m i i i i i i y i i i i mi i Gracias. También pueden tomar el par 2, 1 y 2. ¿Quedó claro este tema? De nada. Bien. Entonces, es cuestión de dar atención a la propiedad y la relación en la formada. Entonces, no, es tener en cuenta lo que me dice la definición y la propiedad. Entonces, para que una relación sea de equivalencia, tenemos que verificar estas tres propiedades. La reflexiva, la simetría y la propiedad transitiva. Bien. Continuando con los minutitos que quedan, también tenemos para cuando, para verificar si la relación es de orden. Entonces, en el caso, para que la relación sea de orden, se van a tener que fijar las tres propiedades. Entonces, relación de orden. Para que una relación sea de orden, se tienen que verificar las tres propiedades reflexivas, que ya la conocemos cuál es. decimos, para todo A que pertenece a A, entonces, A, A va a pertenecer a R. La otra propiedad que tiene que verificar es la antisimétrica. Y la antisimétrica, si A pertenece a R, y B A pertenece a R, entonces A es igual a B. Y, por último, la transitiva. También, ya la conocen, que decíamos que si A, B pertenece a R, y B, C pertenece a R, entonces A, C pertenecer a la relación. Entonces, para que una relación sea de orden, se tienen que verificar estas tres propiedades. La reflexiva, la antisimétrica, y la transitiva. Fíjense una particularidad acá en este caso. La única propiedad que es diferente a que una relación sea de orden, de esta, ¿sí? La antisimétrica. Porque reflexiva y la transitiva ya la conocemos. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, en cuenta, ¿sí? A la hora de estudiar. La antisimétrica tiene una particularidad a la hora de demostrar la antisimétrica. Que eso ya lo vamos a ver a clase siguiente. Cuando retomemos de aquí, veamos un ejemplo para demostrar si una relación es de orden. Bien. ¿Alguna duda de cosas hasta acá? ¿O vamos bien? Vamos bien, profesor. Bueno, bueno, me alegro. Me alegro. Ustedes saben que cualquier duda que les dé a surgir, después vuelvan a dar el tema que vimos ahora, y cualquier duda que les surja, me preguntan. Así es que bueno. ¿Van estudiando? Para estudiar temas a diores, recuerden que tenemos un par pendiente. Ya voy a definir bien la fecha. De acuerdo, se lo... Cuando... Sí, pero bueno, estudiando. Muy bien, chicos. Chicos y chicas. Gracias a ustedes también. Sobre todo por la paciencia. Y nos veremos el día viernes. Saludos para todos. Ten bien ustedes también. Y sigan cuidándose. ¿Sí? Gracias, profe. Adiós. No, por favor. Gracias a ustedes también por todo, chicos. Chao, chao. Adiós. Chao, profe. Gracias. Nos vemos el viernes. Ale, chao. Nos vemos el viernes todos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.